¿Qué pasa, chavales? Estamos aquí en una carrerita con un suscriptor. Esto es una mierda de cuidado. A la puta me he ido. A ver, a ver, voy a probar a hacer una cosa. Ya está. Por casi me voy a la jodida puta yo. Hostia, aquí reboto más que nadie. Sí, la carrerilla tiene muy buena pinta. Nada, nada. Lo difícil... Lo difícil viene aquí. Ya lo logré yo, así. Sí. Hostia, ¿el punto dónde está? Creo que no lo acabo de coger. Creo que no lo he cogido, el punto. Y si lo he cogido con una cosa... Ah, sí lo he cogido. Qué poco me gusta tantos puntos seguidos. Qué poco me gusta. Es que aquí hay un montón de puntos seguidos. Es como si fuera la carrera troll. Qué seguro. Chod. Madre. 1400.000 puntos seguidos. Vale. No. Coge 20 puntos de repente. Y luego otros 20 seguidos Vale Pues bueno, ya tengo la meta en frente No, ya está, es punto a punto esta carrera Vale, te da tiempo a pasar de sobra Pues nada chicos Vale, se quiere poner a bailar y pasar en el último segundo Pues nada chicos, si os ha gustado Dadle un pedazo de like Comentad y sobre todo Suscribiros para no perderos ningún vídeo nuevo Adiós